¡Buenas a todos! Bienvenidos a Grauselar HC Games. Hoy tenemos con nosotros el Starter Deck rojo de Dragon Ball Super Trading Card Game, Deck Stream Evolution, el cual vamos a abrir y vamos a repasar para ver su contenido. En la parte de atrás tenéis la lista de cartas y la cantidad de cartas de cada tipo que incluye. Hemos de recordar que en estos Starter Deck hay cartas que son exclusivas, con lo cual hay bastantes cartas muy buenas en estos Starter Deck. Tenemos el manual y un Plain Mat para poder jugar. Y vamos a abrir el Deck. Así pues, comenzamos con la Leader Card, Raising Spirit Super Saiyan Son Goku. Aquí tenemos el Front. Cuando esta carta ataca a una Leader Card, roba una carta. Cuando tengas 4 o menos de vida, puedes elegir hasta 2 energías, ponerlas en activo y hacemos Awaken. En este lado tenemos una permanente durante tu turno. Cuando tu vida está a 3 o menos, esta carta gana 5.000 más de poder, es decir, pasa de 15.000 a 20.000. Y cuando la carta ataca, roba una carta. Si el poder de esta carta es 25.000 o más, gana doble Strike. Muy buen líder. Tenemos dos copias de Broken Limits Super Saiyan 3 Son Goku. Una Foil, otra normal. Son del Starter Deck, con lo cual son exclusivas de este Starter. Que tenemos por 6 de coste, Ex Evolve, por una Energía, una carta en la Drop Zone. Y evolucionamos un Son Goku GT Red, de coste 4 o más. Cuando esta carta ataca, la carta gana 5.000 de poder por la duración del turno. Y si tiene más de 40.000, gana Triple Strike. Este deck viene también con 4 copias de otra carta exclusiva. Unbreakable Super Saiyan Son Goku. 4 de coste. Evoluciona con 3. Un Son Goku GT. Barrera. Cuando una carta evoluciona en esta carta, o si haces combo con esta carta, roba una carta. Una carta muy necesaria, muchos decks, una carta muy buena, muy codiciada. Y seguimos con 2 Racing Warrior Pan. Cuando juegas esta carta, elige hasta uno de tus Leader Card Red o Battle Card Red. Esa carta gana 5.000 de poder de ataque durante la duración del turno. Cuando haces combo con esta carta desde el Battle Area, roba una carta. No está nada mal. Para jugar en turno 1, luego le puedes dar bastante utilidad. Ya que puedes hacer combo con la carta y robar una carta. Tienen 2 copias, una carta exclusiva del deck. Última carta exclusiva del deck. Chain Attack Trunks. Por 4 de coste. Evoluciona con 2 energías. Un Trunks GT. Tiene una permanente. Esta carta puede atacar Battle Cards que estén en activo. Una habilidad muy, pero que muy buena. Y un auto que cuando la juegas, puedes elegir hasta una Battle Card de tu mano con poder 15.000 o menos y jugarla gratis. Una carta muy buena. Solo se puede encontrar en este deck. Muy necesario en muchos decks. Da mucha jugabilidad. Sobre todo por su habilidad de poder bajar una carta de 15.000 o menos desde tu mano gratis. Y ahora venimos con las cartas normales. Cartas que pueden salir en Booster Packs, etc. Pin Size Warrior Son Goku. No juegas esta carta. Tenemos 7 cartas del top de nuestro deck. Elegimos hasta un Red Son Goku GT. Entre ellos añadimos en la mano y barajamos por 1 de coste. Típico buscador de mazo para este mazo de GT. 4 copias. Y tenemos aquí también 4 copias de Shocking Future Son Goku. Por 2. Al final de batalla, cuando haces combo con esta carta, eliges a un Son Goku GT con 5.000 o menos ataque de tu deck. Lo añades a tu mano. Y después barajamos el deck. Incluye también 2 Vanilla Pan. No tiene ninguna habilidad. 4 Quick Rush Trunks. Por 2. 15.000 de poder de ataque. Y Critical. Muy buena carta, sobre todo para agro deck. También tenemos 4 copias de Handy Giru, el super combo de este deck. Cuando habidas 4 menos, robamos una carta y recibe 10.000 de poder de combo durante el turno. Tenemos también 4 copias de Hidden Power Up. Por 3 de coste, 20.000 de poder de ataque y Double Strike. 4 copias de Bodyguard Logic. Por 3 de coste, 15.000 de ataque, Blocker y una permanente que si tu oponente tiene Battle Cards en su campo y tú no tienes ninguna Battle Card, la puedes bajar gratis. 2 copias de Power Absorbing Loot. Permanente, si Pan no está debajo de esta carta, no puede atacar. Se puede activar la habilidad una vez por turno, elegir una Battle Card de tu Drop Area, ponerla debajo de esta carta. Esta carta gana Double Strike por la duración del turno. Así que la gracia está en coger una Pan de la Drop Zone, ponerla debajo de esta carta y esta carta gana Double Strike ese turno y podrá atacar. 2 copias de Dr. Mew Under Baby's Control. Por 1 de coste, 5.000 de poder de ataque. Cuando juegas esta carta, mira las 3 primeras cartas del top de tu deck y eliges hasta un Machine Mutant o carta cuyo nombre incluya Baby entre ellas y añadirlas a tu mano y entonces barajamos otra carta de búsqueda de cartas. También tenemos 2 Hidden Ability General Rildo por 3, una carta de 15.000 de poder de ataque con Union Absorb de otras 4 cartas en tu Drop Area. Se pondrían debajo de esta carta y elegiríamos un General Rildo con 25.000 de poder de tu deck y se pondría encima de esta carta y luego barajaríamos. 4 cartas de Unending Awakening el counter-attack de este deck por 1 de energía. Negamos el ataque y elegimos un Saiyan Red Leader Card. Ganaría 5.000 de poder de ataque durante la duración del turno. Por último, 4 cartas Grand Tour Spaceship. Por 2 de coste, la activamos, miramos 7 cartas del top de nuestro deck, elegimos un Son Goku GT, Trunks GT, Pan o Giru con 15.000 o menos de poder de ataque y lo jugamos. Y entonces barajamos. Espero que os haya gustado este vídeo, así que ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like y si queréis ver más vídeos, no olvidéis suscribiros, cualquier cosa en los comentarios. ¡Gracias!